Música Corazones traicionan Los que pronto se olviden Los que fácil se apagan Los que uno deja de querer Los que uno deja de querer No vale la pena estar No vale la pena saber más de esa presión Que la de vuelta atrás se apaga el silencio Que se escapó el amor Que se escapó el amor Que se fue como el amor Que se fue como el amor Que se no va a deportar Que se escapó el amor Que se escapó el amor Hola Abua 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 Corazones traicionan Corazones traicionan Corazones traicionan Corazones traicionan Los que pronto se olvidan Los que fácil se apagan solos Los que no dejan de querer Los que uno deja de querer Dice Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!